hola a todos este es mario lujo 89 gaming y en el pasado episodio en el pasado vídeo les dije que si llegamos a 5 likes voy a hacer un vídeo de enseñándole todas mis cosas de cómo hago mis vídeos pues se los voy a enseñar en este episodio sé que no llegué a 5 likes en ese vídeo pero es que en realidad que quiero hacer este vídeo así que no sé así que aún voy a enseñárselos así que vamos a voy a dejar de tapar la cámara en 5 4 3 2 1 y ap ok pero bueno primero con los programas ok los programas que usó es davinci resolve para grabar no 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 para él se resuelve para editar a power soft para para grabar y eso es casi todos los programas que tengo y ahora vamos a mi computadora que es una laptop una laptop hp windows me encanta es buena para hacer mis vídeos y es increíble y ahora también cuando hago mis vídeos aquí arriba porque es el cuarto más silencioso tenemos agua de esponja aquí para darme compañía de mi micrófono uso un micrófono con sed del micrófono tonol me encanta funciona muy bien y aquí tenemos el tablero que es un logitech tablero automático que sólo tengo que conectar esta cosita y va a funcionar y el mouse también es de logitech no me en lo uso pero nosotros también funciona con esa cosita que le enseñe hace tiempo hay si bien esa cosa abajo es lo que usó para que mi mouse funcione y por último tengo mi silla que es una jaygal en the laminar empire como que es lo único que encuentro aquí me gusta mucho hacer vídeos me siento aquí empiezo a grabar mi vídeo y estoy como hola a todos sí sí y si ustedes me di y déjenme lo díganme en los cómics que si creen que tengo que mejorar algunas cosas bueno creo que más voy a tener que que me jode la computadora lo sé sí sí pero no se preocupen tal vez un día en el futuro voy voy a tener una nueva oficina para trabajar y algo nuevo para hacer cuando tengo una nueva oficina voy les voy voy a hacer un vídeo de esa nueva oficina sí y me tardé mucho en recoger esta oficina definitivamente bueno gracias por ver este vídeo adiós adiós